Autoridades municipales y estatales Y al parecer me puso una navaja en el costado y me dijo que le diera mi bolsa Yo pues al principio no se la quise dar y me volvió a presionar el objeto que traía Y en eso la niña me habló y le puso la navaja sobre su mentón Y ya pues ahí accedí y le di la bolsa, él corrió y un señor lo siguió Y al parecer lo estaban esperando abajo en una moto amarilla Y eso fue lo que sucedió El puente amarillo como se le conoce que está ubicado sobre el periférico y rancho nuevo Se ha convertido en el sitio ideal para los malvivientes Pues según los usuarios los robos son cada vez más constantes Sí, yo he escuchado compañeros, amigos de esta colonia me han dicho que este puente es muy peligroso Ya sea hasta por arriba o por abajo también Este, hay mucho vándalo, mucho marihuana Y este, sí, hay seguido pues o de diario De hecho yo, eso me pasó el jueves y el lunes que yo regresé otra vez para acá Asaltaron a otra muchacha, yo vi también arriba del puente Pero también era uno, no sé, a lo mejor era del mismo aspecto al que mi amiga asaltó Pero sí, también me tocó verlo Debido a este lamentable hecho, esta víctima teme usar puentes peatonales Pues considera que es el mismo riesgo cruzar el periférico a subir por el puente Pues en ninguno de los dos se siente segura Pues a esperar un camión que se tarda más tiempo en una esquina para no cruzar el periférico Y pues a cambiar a mi hija hasta de otra escuela Porque así está muy peligroso y le ocasionó a ella mucho nerviosidad Igual a ti, que tú ya no puedes tomar este puente Sí, claro, a las dos Y a mi familia pues, porque a todo mundo, a todo mundo le afecta Y a pesar de que las autoridades piden a los ciudadanos que denuncien cuando sean víctimas de un delito Para esta mujer levantar la denuncia solo fue una pérdida de tiempo Pues poco fue el interés de las autoridades por su caso Fui al ministerio público de una cruz verde Pero así como que más a fuerzas me levantaron el acta No me explicaron lo que tenía yo que poner Yo puse, pues andaba nerviosa Yo puse lo que yo creía Me dijeron que estaba mal Se molestó porque le pedí otra hoja para llenarla Y al final la llené Pero le dije que si me firmaba o que si me firmaba el de recibido un sello Y así como que de mal modo Sí, ahí está, toma tu papel Y fue todo, le dije que qué procedía No, pues nada, ya tienes tu denuncia Ese papel lo representas en los lugares al que vas a llevar para recuperar tus papeles Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!